Saludos amigos, ¿qué tal? Les estoy invitando cordialmente para que nos sintonicen en Radio Fluminense este jueves 9 de junio porque estaremos entrevistando al alcalde de Babaoyo, el doctor Carlos Germán Caibor. Hablemos la PEPA, es un proyecto que está emprendiendo la alcaldía de Babaoyo y sobre ese tema vamos a abordar con el burgo maestre al igual que esa reunión o los resultados de la reunión que los alcaldes y otras autoridades mantuvieron en la ciudad de Quito con el presidente de la república. Así que amigos, están cordialmente invitados a la programación de Radio Fluminense al noticiero Clarito Está que se inicia a las 7 de la mañana de este jueves 9 de junio y también será retransmitido por los medios digitales Clarito Informativo, Mirador Político y otros medios digitales que se van a unir a esta gran señal, a esta gran entrevista. Así que invitados a seguir la entrevista con el alcalde de Babaoyo, el doctor Carlos Germán Caibor. Este jueves 9 de junio a las 7 horas 30 minutos. Gracias amigos.